Aprendí de memoria las palabras que dijiste cuando yo te conocí les presté mucha atención y aprendí a decirlas bien sin tener que usar el corazón y si ahora soy mentiroso y nada me hace sufrir mil gracias te doy, mil gracias tú me enseñaste a vivir tú me enseñaste a vivir Aprendí de memoria las palabras que dijiste cuando yo te conocí les presté mucha atención y aprendí a decirlas bien sin tener que usar el corazón y si ahora soy mentiroso y nada me hace sufrir mil gracias te doy, mil gracias mil gracias tú me enseñaste a vivir tú me enseñaste a vivir tú me enseñaste a mentir tú me enseñaste a vivir 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 Gracias.